Pintarse de amarillo es como estar de fiesta, de ahí reza el refrán que el que de amarillo se viste en su belleza confía. Isamalia es una ciudad mexicana del estado de Yucatán que adopta este color como sinónimo de felicidad al haber sido visitada por el Papa Juan Pablo II en los años 90. Bella ciudad ahora considerada un pueblo mágico por la belleza de sus calles, su colorido y su mezcla de tres culturas, la prehispánica, la colonial y el México contemporáneo. Platicar con sus pobladores orgullosos que dicen que está pintada de amarillo ya que estos son los colores del maíz. La integran importantes construcciones como sus cinco pirámides prehispánicas que fueron un centro de peregrinación donde se veneraba a Itzmaná o roció del cielo. La iglesia de San Antonio de Padua, templo franciscano construido con piedras que forman parte de las pirámides Papol-Chac y que actualmente tienen el segundo atrio más grande después de San Pedro en Roma y donde la coronación de la Virgen de Isamal marcó profundamente a esta comunidad. ¿Por qué optar por un solo color? En muchas poblaciones el color de los materiales es lo que define el aspecto de un pueblo, como es el caso de Zacatecas con su cantera rosa. En otros es la decisión de pasar desapercibidos cuando la naturaleza tiene sus propios colores, como es el caso de tantas poblaciones griegas. En otras, el distinguirse de los otros es lo que les da identidad como Tlacotalpan en Veracruz, en donde la variedad define al sitio. Y nunca la decisión puede ser impuesta por una autoridad. De ahí que todos decidimos y ayudamos a conformar el espacio público. Para Hola México, Lucía Cezatti.